en mí. Y Matías, ¿cómo fue esa historia? Que entiendo fue casi una epifanía, donde en una clase de historia, justamente en el colegio, recibes una guía sobre las pirámides de Egipto. ¿Qué pasó contigo ahí? Ese fue, en realidad, una semana antes, todos los seres que normalmente me hablaban, me dijeron, no nos vas a ver más. Fue como un shock, ¿no? Me dijeron, porque ahora vas a empezar a recordar. Y entonces no entendía qué significaba recordar y qué tenía que recordar. Y en esa clase de historia me entregan la fotocopia de historia antigua. Y cuando veo las pirámides, fue como entrar en una especie de agujero de gusano en el que ahí empezaron dolores de jaquecas que duraron años, día a día, en el cual empezaron a venir imágenes, imágenes, imágenes. Y ese fue el primer momento en que pude recordar muchas de las cosas que estaban en el pasado y que todos olvidamos, ¿no? Que es la historia de todos. Y al acceder a esto pude entender mucho más el concepto de lo que es la humanidad y el por qué hacemos lo que hacemos, el concepto evolutivo. Pero, claro, pude ilvanar toda esa historia recién a los 19, 20 años. Ahora, eso de poder indagar en la historia también implica tu propia historia. ¿Recuerdas incluso de tu nacimiento y previo a tu nacimiento en el útero materno? ¿Recuerdas hasta de tu familia, de tu mamá, cuando era niña? Sí. ¿A ese nivel? Ir cada vez más para atrás, ¿no? Ir a recuerdos del útero, de la música que escuchaba mi mamá en el útero. Antes, cuando elegí a mi mamá, cuando decidí no ver a mi padre hasta cierta edad. ¿Por qué me dices elegí a mi mamá? ¿A qué te refieres? Porque cuando uno está fuera de esta realidad tiene la capacidad de elegir. Es lo que llamamos libre albedrío. Entonces, uno, para facilitar su camino o elegir ciertos aprendizajes, diseña en la geometría universal los puntos que le van a ser útiles para ese aprendizaje. Y esos puntos pueden ser personas... Entonces, todos elegimos antes de venir. Todos.